Bien, vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a necesitar sal, romero, orégano, pimienta negra, frijoles blancos, yo voy a estar usando salchicha de pollo, este no tiene ningún tipo de nitratos, un buen bol de col rizada o kea, dos palitos de apio, media cebolla y una zanahoria. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner a fuego nuestra olla y lo que voy a hacer es que voy a empezar a picar mi cebolla, me faltó el ajo también, un dientecito de ajo, lo vamos a sofreír y luego le vamos a agregar lo que viene siendo el apio picado y las zanahoria picadas en cuadradito. Bien, aquí ya tenemos sofriendo lo que viene siendo la cebollita, vamos a agregarle ajo, yo en este caso tengo ajo molido, vamos a esperar a que se sofría un poquito, un despacho de unos 40 segundos. Y luego vamos a pasar a agregarle lo que viene siendo nuestra zanahoria y nuestro apio. Vamos a sofreírlo por espacios de unos dos minutitos. Bien, ahí se va sofriendo, vamos a agregarle la salchicha del pollo, esta tiene espinaca y queso feta, sabe muy rico. Estas las compro en la tienda Alvis, muy muy buenas. También tienen de pavo. Bien, vamos a esperar que esto también se sofría un poquito, que suelte el jugo, lo que viene siendo la salchicha y también que se vaya suavizando el apio con la zanahoria. Y más o menos vamos a dejarlos unos tres minutitos aquí. Vamos a agregarle de una vez lo que viene siendo el romero. Si lo tienen fresco también se lo pueden poner, no hay ningún problema. Le echan una ramita de romero fresco y quedan perfectos. A ver, voy a medir aquí un poquito. El romero, créanme que le va a dar un sabor súper, súper rico. Lo ponemos ahí para que el romero también vaya soltando sus aceites y sus aromas. Miren, después de unos cinco minutitos, ya al fondo se va poniendo así como marroncito. Quiere decir que ya todo ha soltado su juguito, las zanahorias. Todo está riquísimo. Vamos a pasar a condimentar y voy a estar echándole sal y pimienta negra. Si tienen pimienta blanca, también la pueden echar, no hay ningún problema. Un poco de sal. A ver, ahí está, ahora sí. Un poquito de sal. Ahí está. Voy a echarle caldo de pollo. Agua. Más o menos unas cuatro tazas. Cuatro tazas viene a ser un litro. Lo vamos a mover muy bien. Le voy a pasar a agregar mis frejoles. Y esto lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos quince minutitos hasta que hierva y luego regresamos. Bien, ya pasaron diez minutitos. Ya está hirviendo. Miren qué rica esta sopita. Bien, ahora vamos a pasar a agregar el último ingrediente que viene siendo nuestra col rizada. La vamos, me voy a ayudar con las manos. Ahí. Más o menos unos dos puñados de col rizada. Esto es más o menos como para dos personas. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar cocinar por espacio de unos diez minutitos más hasta que el kel se suavice un poquito. Bien, chicas. Ya pasaron diez minutitos más y ya está nuestra sopita. Súper, súper rica. Deliciosa. Miren. ¡Ay, qué delicia! Con los vegetales, la salchicha de pollo. Voy a pasar a servir. Bien, chicas. Así es como quedó nuestra sopita. Quedó deliciosa. Está muy, pero muy rica. Así que yo voy a dejar que se enfríe un poquitito. Porque muero por probarla. Se ve súper buenaza. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, así no se pierden ninguno de los videitos. No se olviden de dejarme un comentario y regálame un me gusta si el video fue de tu agrado. Nos vemos. Cuídense hasta otro videito. ¿Qué? No se olviden de suscribirse al canal, así no se olviden de suscribirse al canal.